Yie, 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 iie, yie, iii, yii, yie, iii, iii, yie, yie, zafatea de chango, y que no se me quede el aro como fuerte, a la gente se me reabuso compadre, yie, 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 iie, yie, iii, yie, iii, yie, yie, ze. La tarde se está nublando porque ella se marchó, nos dejó en esta vida mi chiquito, despacito dijo adiós, mi pequeña gira, y. No comprende todavía, lo que a mamita le pasó ¿Cómo haré? ¿Cómo le digo a mi hijo que su madre ya no volverá? ¿Cómo haré? Si él me dijo del pasito en el oído vamos a jugar Porque mamita está durmiendo y no la quiero despertar ¿Cómo haré? ¿Cómo le digo a mi hijo que su madre ya no volverá? ¿Cómo haré? Si él me dijo del pasito en el oído vamos a jugar Porque mamita está durmiendo y no la quiero despertar Eso, escúchalo mi amor, zapateale a esa guayna, zapateale La tarde se está nublando porque ya se marchó Nos dejó en esta vida mi chiquito, despacito dijo adiós Mi pequeño no comprende todavía, lo que a mamita le pasó ¿Cómo haré? ¿Cómo le digo a mi hijo que su madre ya no volverá? ¿Cómo haré? Si él me dijo del pasito en el oído vamos a jugar Porque mamita está durmiendo y no la quiero despertar ¿Cómo haré? ¿Cómo le digo a mi hijo que su madre ya no volverá? ¿Cómo haré? Si él me dijo del pasito en el oído vamos a jugar Porque mamita está durmiendo y no la quiero despertar ¿Cómo haré? Si él me dijo del pasito en el oído vamos a jugar ¿Cómo haré? Si él me dijo del pasito en el oído vamos a jugar Porque mamita está durmiendo y no la quiero despertar ¿Cómo haré? ¿Cómo se hace para soportar este dolor? Cuando mi hijo me pregunte de su madre que le digo yo Lo abrazaré muy fuertemente para que lo sufra como yo Vamos Roberto con aseguró donde me quede Y la gente de Moreno ¡Arriba! ¡Arriba!